Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, Lipi Gas, el gas de los angolinos. Presentamos Hora de Noticias, edición central. UFRO realizará ensayos PCU para alumnos de la comuna de Angol. Municipalidad realizó operativo de vacunación canina contra la rabia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a las noticias, a las informaciones que prepara nuestro departamento de prensa, como es habitual cada día. Cuando ya se nos aproxima fin de año, queda menos de alguna forma para poder rendir la prueba de selección universitaria, la PCU. Con respecto a esto, la Universidad de la Frontera Cede Malleco realizará el segundo ensayo de la PCU para alumnos de diferentes establecimientos de nuestra comuna. En la política que el DEMRE ha seguido, en los últimos dos años, está el hecho de hacer un par de ensayos en distintas partes del país. A mí cuando me preguntaron si yo estaba dispuesto, digamos, a organizar acá en la zona de Angol y las comunas aledañas estos ensayos, yo dije, si nosotros somos Secretaría de Admisión para la prueba oficial, perfectamente podemos durante el año trabajar en estos ensayos. Así que bueno, tenemos preparados, ya tuvimos un primer ensayo en agosto, salió bastante bueno, y los resultados de ese ensayo le llegan a cada estudiante en sus colegios y le llegan al colegio. No nos llegan a nosotros, porque la idea es que los chiquillos vean en esos ensayos cómo estamos, qué fortaleza, qué es lo que tienen que mejorar en matemática, en lenguaje, o en historia, o en ciencia. Bueno, viene ahora otro que es el día 6 y 7 de octubre, o sea, la próxima semana. El martes y miércoles de la próxima semana viene el segundo ensayo antes de la prueba final que es en el 30 y el primero de diciembre. Destacando más noticias, más informaciones aquí en Canal 5 Televisión. La mañana de este martes, en el Parque Escuela Normal de nuestra ciudad, todo ello también en el marco de conmemorar el Día Mundial de la Rabia, se realizó un operativo canino donde se vacunaron perros. Debido al mal tiempo, bueno, este día fue poca la concurrencia precisamente de la comunidad con sus mascotas, pero se está planificando un nuevo operativo. Bueno, hoy día en conmemoración al Día Mundial de la Rabia, que es el 28 de septiembre, se realizaron charlas de tenerse responsable y la importancia del virus de la rabia a nivel mundial. Ya se terminó acá, se realizó la charla en el Liceo Politécnico Juanita Fernández y ahora estamos en continuación con las vacunaciones. Bueno, la vacuna antirrábica es un virus que está presente en Chile, ya en la, está presente en Chile en los murciélagos, el reservorio que aún existe y hace del 62 que estamos ausentes del virus de la rabia de canina, ya, así que estamos tomando todas las medidas pertinentes para poder erradicar la enfermedad en Chile. 80 dosis, 80 dosis. Bueno, causa un problema neurológico, tiene atracción por el sistema nervioso central, ya, y es 100% mortal y 100% prevenible. Bueno, las medidas que se están realizando con ellos es, se están castrando y esterilizando a esos perros en específico para bajar la agresividad que eso conlleva. Sí, vamos a estar a la jornada y yo creo que vamos a tener que repetir por el día de la lluvia que está un poco lento. En otro, durante la semana o la próxima semana, lo más probable que estemos vacunando nuevamente. ¿Para completar las dosis de los 80 al menos, cierto? Sí, para completar las dosis de los 80. ¿Esto tiene, se puede vacunar en forma particular y qué costo tendría, por ejemplo, si una persona que quisiera hacer todo particular? Bueno, depende de las clínicas, pero el valor varía entre 5.000 y 7.000 pesos la vacuna antirrábica. Es recomendable que vacunen todos los años, cada seis meses a sus perros para tener, para no tener ningún problema respecto al virus. Desde los tres meses de edad se pueden vacunar. Y en otro ámbito de la información, este martes, en dependencia del Centro Cultural de Nuestra Ciudad, se realizó la premiación del concurso pictórico literario Mes de la Patria de los alumnos de diferentes establecimientos de nuestra comuna. Más detalles de esto, de esta actividad, en la siguiente nota. Hoy día hemos premiado a nuestros alumnos de enseñanza básica y media, que han concurrido y participado en el concurso histórico literario Mes de la Patria. Hemos tenido una linda presencia de nuestros estudiantes, hemos tenido mucha participación y hoy día les hemos entregado su reconocimiento, ¿no es cierto?, por su participación. Que en este momento se hace con un diploma enmarcado, muy hermoso, pero a la vez, posteriormente en diciembre tienen un viaje a Chillar, ¿no es cierto?, para conocer algunos hitos culturales, como la catedral y otros, en la ciudad de Chillar. Harto o mucho talento joven, podemos señalar. Sí, sí, sin lugar a duda, para nadie es un misterio que nuestros estudiantes son una caja de resonancia, ¿no es cierto?, que cuando logramos hacerla vibrar y sentir, ¿no es cierto?, aparecen los sentimientos y aparecen todas estas habilidades que normalmente están ahí, ¿no es cierto?, esperando y eso ha ocurrido hoy día, aparecen, ¿no es cierto?, muchos artistas que escriben muy lindo y que pintan muy lindo a la vez. Bueno, participamos en técnica de pastel, acrílico, témpera y ganamos primero, primer lugar en pastel, segundo y tercero en acrílico y témpera. Bueno, se trabaja como casi todas las técnicas, solo que nosotros trabajamos en el taller los días miércoles en la tarde, en actividad extraescolar, no en la sala de clase. Y depende de los temas de los concursos, nosotros vamos trabajando. Cuesta porque ellos tienen intereses diversos, entonces a veces no les gusta ocupar su tiempo en esto, sino que en otras cosas. Por eso es muy valorable lo que hacen, por ejemplo, los chicos que van al taller porque ocupan su tiempo libre en algo que van avanzando, que son sus habilidades y van potenciándolas. Sí, justamente se acaba de realizar el acto de premiación de educación extraescolar de los concursos pictóricos y literarios alusivos al mes del mar. Como bien dice usted, nuestro colegio tuvo una destacada participación ya que sacó en enseñanza básica los tres primeros lugares en literario. Unos trabajos realmente extraordinarios escritos por nuestros alumnos. Y también en el concurso pictórico también tuvimos primero y segundo lugar en alumnos de tercero y cuartos básicos. Así que felices, contentos porque esto reafirma que nuestro colegio privilegia la formación integral de nuestros alumnos. El talento, el talento, las diferentes habilidades, no tan solo cognitivas, sino que artístico y culturales también. Las habilidades para escribir en prosa, en verso y también para expresar su creatividad a través de la pintura. Y en otro ámbito de la información, el Colegio de Alemania ya se encuentra preparando para rendir la prueba SIMSE que se les efectuará este año. Esta vez corresponderá a los alumnos de segundo, cuarto, sexto y octavo básicos. Realizar la prueba. Señalar que el establecimiento se encuentra muy confiado en que tendrá una buena puntuación. Bueno, hoy día estamos presentes acá con mi colega realizando la visita previa en coordinación con el director del establecimiento y la profesora encargada de prestarnos toda la ayuda necesaria para este proceso que dura todo el mes de octubre. Bueno, hoy día nuestro rol es presentarnos a los alumnos de segundo y cuarto año básico, motivarlos para que asistan el día de la aplicación de la prueba y que puedan dar su mejor esfuerzo. ¿Ya? En esta prueba que rinden los aprendizajes durante el año académico. Bueno, la prueba dura 45 minutos lo mínimo y los alumnos se le entregan todas las herramientas, se le dan las instrucciones para que puedan dar su mejor esfuerzo con él. Este año le corresponde el SIMSE a los segundos básicos, a los cuartos básicos, a los sextos, a los octavos y a los segundos años medios. Así es, hoy día han llegado los examinadores los cuales van a liderar este proceso de las pruebas SIMSE. Nosotros como colegio estamos preparados, cierto, ya con alta expectativa de nuestros estudiantes porque el año pasado, como bien todos, como todos saben, alcanzamos excelentes resultados y este año esperamos superarlos. La preparación es algo sistemático, es todos los días se ha trabajado sobre esto, estrategias nuevas, se ven las dificultades y vamos mejorando cada día. Las expectativas son altísimas, altísimas porque tenemos alumnos preparados, docentes que han trabajado fervientemente en esto, así que esperanzados totalmente. Durante todo el mes de octubre se irán tomando las pruebas, primero comenzamos con cuarto, luego segundo, sexto y octavo finalmente. Los resultados del año pasado subimos considerablemente en lenguaje alrededor de 50 puntos y en matemática algo similar, lo que nos posiciona dentro de uno de los mejores colegios de Angol. Queremos invitar a toda nuestra comunidad educativa, la muestra gastronómica que se realizará el día domingo, acá en dependencia de nuestro colegio Alemania. Los invitamos a participar, llueva o no llueva, estaremos aquí, así que los esperamos con deliciosos platos típicos de nuestra cocina chilena. De las 12 del día, la inauguración, hasta alrededor de las 5 de la tarde. El alcalde de la comuna de Angol Obdulio, Aldebenito Burgos, en compañía de su equipo municipal, llegó hasta la Villa Florencia para conversar con los vecinos del sector. Hay diferentes temas de importancia y dentro de ello, una solicitud al alcalde para adquirir un sector de área verde, fue lo que manifestaron precisamente algunos vecinos. Nosotros queremos y le pedimos a todos aquí, especialmente a don Obdulio, al alcalde, que si nos podía venir a ayudar y cooperarnos y decirnos qué podemos hacer con este terreno que hace 15 años está acá desocupado y queremos como Villa recuperarlo, como área verde, algo que no tenemos para nuestros niños y gracias a Dios tenemos todo el apoyo en este momento de todo el municipio. Así que vamos a lograrlo. Que ellos nos van a apoyar en todo, o sea, en árboles, en todo lo maquinaria, el equipo técnico están todos aquí, así que tenemos todo el apoyo. Lo vamos a lograr. Efectivamente, siempre ha habido acá en esta villa, Villa Florencia, interés por resolver los problemas que se le han presentado desde el momento que ellos llegaron a vivir a este lugar. Fue así como en mi periodo anterior, por ejemplo, esta misma calle Pabulo tenía una grave situación respecto del desmoronamiento del terreno y es por eso que hicimos un proyecto para poder, no cierto, cautelar la seguridad y tranquilidad de los vecinos y creo que ha dado bastante resultado porque ya los vecinos no tienen que estar temiendo de que producto de la lluvia haya desmoronamiento y que afecte o afectaban en ese tiempo su casa. Y hoy día los vecinos, con su presidenta y los dirigentes que le acompañan a la cabeza, están viendo de cómo resolver un problema que tienen ya que, si bien es cierto, tienen terreno pero no se ha traducido en nada. Son terrenos baldíos en que no hay nada. Y porque no hay nada, ellos quieren que realmente hagamos para que tengan un espacio de recreación, especialmente pensando en los niños. Y es por eso que ya nos hemos comprometido por parte del área de Don Gastón Salvo, que les va a traer 20 arbolitos para que planten en este sector, mientras nosotros vamos a hacer otro estudio para poder también implementar con juego, con parque, el sector que ellos también tienen en el lado suroriente de su población. Así es que no nos queda otra cosa cuando ve uno, dirigentes como ellos, que se interesan por resolver los problemas de la comunidad, no tenemos otra cosa que no sea, la de estar presente en el sector y apoyando este tipo de iniciativas. Así es que creo que ha sido una mañana lluviosa pero muy productiva. Ojalá que de aquí al próximo año, cuando vengamos, tengamos una imagen absolutamente distinta de lo que es esta población, que es realmente lo que los vecinos quieren, embellecer su entorno, porque eso los hace también mucho más gratificante respecto de vivir aquí en este sector. Y la mañana de este lunes, en la sala de sesiones de la municipalidad, se reunieron los periantes de la feria libre de calle Campo de Marte, junto al alcalde de la comuna, Abdulio Aldebonito Burgos. Bueno, yo simplemente para ver lo que serán los últimos detalles por parte de la inauguración de estas nuevas dependencias, que estaría realizándose el próximo 15 de octubre. La semana pasada concordamos con las directivas de las dos ferias sostener en el día de hoy una reunión a la que invitamos distintas autoridades que tienen que ver directamente con este proceso de ingreso de la feria a los locales nuevos. Es así como estuvo la representante de la Ceremi de Salud, quien entregó algunas instrucciones muy precisas en lo que hay que hacer antes del traslado, como por ejemplo, el proceso de fumigación, de derratización, que son fundamentales para permitir que se trabaje en el nuevo local. Se tomó nota de todas las observaciones, ya estamos trabajando con algunas empresas que tienen que hacernos el presupuesto, de cuánto significaría el costo de este proceso. Y también hemos tenido la concurrencia de un capitán de carabineros, porque ellos van a ser piezas fundamental en el ordenamiento que se va a tener que provocar cuando se inicie este proceso de ingreso a los locales nuevos. Estaba invitado también el director provincial del Servicio de Impuestos Internos, pero lamentablemente por el problema de agenda no pudo concurrir, quedando pendiente esta importante reunión, ya que tiene que ver con el tipo o la forma como los locatarios van a tener que transformarse en comerciantes ya instalados. Esa es la diferencia. Así es que en general ya hemos tomado las últimas providencias del caso, de tal manera que de aquí al 15 de octubre esté todo subsanado y no tengamos inconveniente alguno para proceder al ingreso de la feria que tanto los locatarios como la ciudadanía en general, yo creo que de una vez por todas ya deseamos, puesto que son muchos los años de espera, muchos los problemas que se han tenido en una obra por supuesto grande y que naturalmente esta feria va a significar que Angol merecemos lo que ellos nos van a entregar. La verdad de las cosas que nos vamos el día 15 de octubre, tenemos inauguración, el día 16, 17 estamos ya en nuestras nuevas instalaciones y estábamos viendo todo lo que era el tema sanitario, viendo ahora vamos a tocar el tema de inauguración, estamos viendo el tema de los comerciantes que tienen que trabajar en la avenida La Paz con respecto a la gente que está dentro de la ordenanza, que son la gente que vende arroz buzá y en general viendo todos los temas que respectan a este ingreso masivo que vamos a tener y que le vamos a entregarle a la comunidad unas bonitas instalaciones, que se yo, y que ya esta vez de verdad. Sí, sí, estamos conformes, que se yo, no tenemos grandes problemas, que se yo, se están dando todas las cosas que nosotros habíamos solicitado, el alcalde ha estado con la mejor de las disposiciones, el municipio en general, no tenemos grandes problemas, sí, hoy día el problema que tenemos es fundamental con respecto a lo que pasa con la gente de afuera de la ciudad y que tienen que de alguna manera irlas ordenando, que se yo, y que la marcia blanca siga funcionando de la mejor forma. Y bien, con esta información estamos llegando al término de estas noticias, de estas informaciones que prepara como es habitual nuestro departamento de prensa a través de Canal 5 Televisión. Gracias por vuestra sintonía, por informarse con nosotros. Hasta pronto.